TFD Bordados con más de 15 años de experiencia, ahora con sus nuevas camisas Full Print, ubicados en la Plaza del Mercado en Humacao, Local 22. Contáctalos por WhatsApp o búscalos en Facebook. TFD Bordados y Estampados. Oye Betty, ¿cómo es eso que estabas en Colombia en un evento? Pero, ¿cómo tú lo sabes? ¿Cómo te enteraste? Bueno, a mí me lo contó Armando que te vio por televisión. ¿Qué? ¡Armando! Mira esto, mira esto, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Ya va a empezar el reinado. ¡Gombi! Julia, Betty debe estar ahí. No, Betty, es que esto aquí ya explotó. Esta noche a las 8 por Telemundo. Estalló, se volvió un escándalo. Tengo hambre de chismes. Por favor, no se muevan, que ya regresamos. Bueno, y ahora sí, señores y señores, tengo hasta 400 dólares en el tiro ganador. Lláma ahora mismo, 641-2178. Llama, 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 llama. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Ahora fue. Miren, tengo la marca. Raymundí, escúchame, para que tú veas. 100. Oh. 200. ¡Wow! 300. Impresivo. 400. Increíble. Y entonces, el 175 de aquí, que el otro día me lo pidieron. ¿El qué? 100 and 75. ¡Uh! ¡You're on fire! Para que sepa. Ok. 641-2178. Hello. Hello. Entonces, el Diego se le pide con la guerra. ¡Uh! Ok. Veas el televisor, mi amigo, mi amiga. Para escucharlo por el teléfono. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Linoschka de Bayamón. Linoschka de Bayamón. ¡Oh, eh! Oye, Linoschka. Tú quieres, primero que todo, ¿quién tú quieres que lance la bola de baloncesto por ti? Mira, mira todos los integrantes que tenemos ahí. Inclusive, yo vi a Jaycee tirando y las metió todas ahorita. ¡A Betty! ¡A Betty! ¡Ah! ¡Ahí está Betty! ¡Anda! Ahora, mi amiga de Bayamón. ¿De dónde tú quieres que Betty lance la bola por ti? ¿100? ¿200? ¿300? ¿O 400? ¡Wow! ¡De 100! ¿100? ¡De 100! ¡De 100! ¿25 dólares? ¿Aquí? ¿No? Ok. ¡De 100 dólares, mi amor! ¡Sí! Ok, Betty, ven para acá de 100 pesos. ¿Betty tú nunca han lanzado la bola? No te dejan, pero Betty, esta es tu oportunidad de lucirte para que, para que, para que mande, para que mande a ferito para la silla, para que mande a ferito para la silla. ¡Betty! Bueno, Betty, oye Adolfo, ven para acá, Adolfo, ven para acá. Mira, Adolfo, terminó sudado, Adolfo, terminó sudado, terminó sudado, Adolfo. Ahí está. Bueno, ahora sí, mi amiga de Bayamón. ¡Betty! No, 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 no pudo ser. Nos vemos el domingo, fiesta de Madra a las 6. Buenas noches, nos vemos. ¡Betty! 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 Hey, 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 la vida buena. ¡Betty! Ha, feelin' la pelo like. Mucha, mucha, mucha cosa buena. ¡Betty!